Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí en su canal, a su casa, Conan Gaming World. Mi nombre es Conan y es para mí un placer, como siempre, estar aquí en vuestras pantallas y en vuestros dispositivos. Espérame que falta algo, más bien alguien. El día de hoy tenemos información muy importante dentro del mundo de Ultimate Team. Y es que el día de hoy EA ha revelado por fin el equipo de la semana número 20. Tenemos jugadores interesantes, sin embargo, tenemos alguien quien no salió dentro de este equipo de la semana. Y la verdad, me tiene bastante molesto porque pensábamos que iba a salir. Sin embargo, ya conocemos a EA Sports, ya sabemos que a EA no le gusta sacar cartas por sacar. Y ese Neymar se quedó en el limbo. Sin embargo, tenemos otros nombres importantes dentro de este equipo de la semana. De los cuales destacan sin duda alguna el señor Lorenzo Insigne, con una media 88. Sale como extremo izquierdo. Números muy interesantes que puedes ver en tu pantalla en estos momentos. También otros nombres importantes como, por ejemplo, Ricardo Pereira, Donnarumma, Goretzka y poco más. También, sin olvidar, el señor Illichik. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno, Illichik. Tiene números muy buenos, aparentemente uno se fija en el ritmo de 78. Pero si le pones un cazador, no se vería para nada mal. De hecho, ya es una opción muy oportuna a la hora de escoger un delantero centro para tu Serie A. No se ve nada mal. Nos movemos rápidamente a la imagen de carga del día de hoy. Tenemos una imagen de carga bastante peculiar en donde se nos muestran datos interesantes. Ya que en primer plano tenemos ahí una carta con un ritmo de 95, dando a entender que estamos apreciando una de las futuras cartas que vamos a tener este viernes. 95 de ritmo para esta carta. Y también tenemos unos datos interesantes del lado derecho de la pantalla y también del lado izquierdo. Como puedes apreciar en estos momentos, tenemos una serie de números interesantes. En el primer lado tenemos 34.4502. Del lado derecho también tenemos ahí 23.5372. Abajito de eso tenemos ahí un número que dice 58.5429, mi hermano. Y por último, pero no menos importante, no sé si se alcanza a ver bien en pantalla. Tenemos ahí un número que dice 46.7962. Yo ya no veo más números, creo que son todos los que mencionamos anteriormente. No sé qué significan a ciencia exacta. Vámonos a Twitter a ver si alguien tiene idea de qué pueden ser. Y nada, si tú tienes tu teoría, déjala en comentarios. Pasando a otros temas importantes, tenemos el día de hoy un nuevo jugador Moments. Y en este caso hablamos de nada más y nada menos que del señor Luka Jovic. Lo tenemos el día de hoy con unos números muy buenos. Tenemos un ritmo de 85, un tiro de 89, un pase de 74, un regate de 92, una defensa de 32 y por último un físico de 80. Sin no olvidar que tenemos un pie débil con 5 estrellitas y filigranas con 3 estrellitas. Bueno, no todo es perfecto. Los atributos de la carta los puedes ver a continuación en tu pantalla desglosados para que tú veas básicamente lo que destaca de esta carta sobre otras. Creo yo sinceramente que los números en regate es lo más destacable de esta carta ya que no tenemos muy comúnmente delanteros tan fuertes, tan físicamente fuertes que destaquen en el apartado de regate. Como puedes darte cuenta en tu pantalla, tenemos una agilidad de 88, un balance de 87 y una compostura de 89. Y no olvidar que tenemos fuerza 84, entonces la combinación de balance y fuerza es una muy buena opción para tomar en cuenta. Para completar este Luka Jovic te pide básicamente 3 plantillas que puedes ver a continuación en tu pantalla. La primera de ellas te pide jugadores de la Bundesliga mínimo 1, jugadores del equipo de la semana mínimo 1 y una calificación global de 83. La siguiente plantilla básicamente te pide una media 84 con 75 de química. Y por último tenemos una plantilla de 85 con una química de 70. La primera plantilla te entrega un pack de jugadores variados Premium. La segunda te entrega un pack de oro Jumbo Premium. Y por último tenemos un pack de jugadores variados Prime. Este Luka Jovic según Foodbin te sale en torno a las 200 mil monedas si no tienes absolutamente nada. A decir verdad la carta no se ve mal, sin embargo piénsalo muy bien antes de hacerte este SBC. Piensa en la liga que tienes, piensa futuro, piensa si lo vas a usar en los próximos meses o si simplemente lo vas a hacer por química a algún jugador. ¿Sale? Tómalo mucho en cuenta. Por ahí me imagino un hazard, ¿no? Pero bueno, ya es consideración tuya. Sin duda alguna el video del día de hoy nos trajo bastantes cositas. Lo que más me intriga sin duda alguna es el tema de la pantalla inicial. Deja en comentarios qué piensas acerca de esta pantalla, qué pistas podrán ser las que revela EA Sports, qué podría ser, no sé, yo me imagino que pudiera ser a lo mejor una suma, ¿no? Si sumas los números puede darte alguna edad de los jugadores o tal vez a lo mejor, no sé, intercalando los números puede darte la fecha de nacimiento, X o Y. No lo sé. Pero bueno amigos, este ha sido el video del día de hoy, espero te haya gustado, espero te haya entretenido y sobre todo te lo hayas pasado muy bien. Ya sabes que mi nombre es Conan, deja tu like si te gustó el video, suscríbete y nos vemos próximamente en un nuevo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video!